Hola mis niños y niñas de Quinto Básico C, esta semana continuaremos aprendiendo sobre los alimentos y los nutrientes. Debemos recordar que alimento y nutriente no son lo mismo. Toda la comida que ingresa a nuestro cuerpo, la que nos gusta más, como las frutas, verduras, papas fritas, nuggets, lasaña, completos, todas las cosas deliciosas que ustedes comen, son alimentos. Y sin que nos demos cuenta en su interior, sin poder verlos, ni olerlos, ni reconocerlos, van a existir los llamados nutrientes. Los nutrientes tienen la función de desempeñar todas las labores de nuestro organismo de forma adecuada. Y es necesario tenerlos en nuestro cuerpo para así cada uno de ellos pueda cumplir su función. Los nutrientes son proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Son seis. Algunos entregan energía y otros no. Las proteínas, carbohidratos y lípidos van a entregar energía en forma de calorías, vitaminas, minerales y agua no nos van a entregar energía. Sin embargo, todos son muy importantes y debemos consumirlos de forma equilibrada. Y para saber cuántos consumir, hay una recomendación. Les presento acá una pirámide con una X roja grande al frente. Si ustedes conversan con cualquier persona de más de 15 años, padres, primos, tíos, abuelos, podrían ellos responderle a ustedes que las cantidades de alimentos están recomendadas en la pirámide alimenticia. Pero yo les he puesto una X ahí, porque ya no nos vamos a guiar más por la pirámide. La pirámide podía ser un poco confusa, porque generalmente cuando usamos pirámides ponemos lo más importante arriba. Y en la de los alimentos, justo quedaba arriba lo que no debíamos consumir. Chocolates, grasas, aceites, que suelen ser a veces más sabrosos, pero se recomiendan consumir en pequeñas cantidades. Por lo tanto, ya no pensaremos en los alimentos como una pirámide, sino que lo haremos a través del plato saludable, redondo, como un plato. Y este plato nos va a indicar las proporciones, es decir, las cantidades de alimentos que debemos consumir cada día. En el centro está el agua. El agua es la base de toda esta alimentación. Es muy importante consumir dos litros de agua al día para poder regular todos los procesos metabólicos. Si nos fijamos, el grupo más grande lo ocupan las verduras. Quiere decir que es el alimento que debemos comer en mayor proporción. Luego las frutas, luego carnes, legumbres, huevos, lácteos, granos y muy poquita cantidad de aceites. Todo esto acompañado de actividad física diaria. Todos los días debemos hacer al menos una pequeña actividad. En esta cuarentena cuesta un poquito. No podemos salir de la casa, pero quizás ir al patio a hacernos saltos de tijeras, hacer barbies, alguna actividad que nos haga movernos. Y siempre evitando estos tipos de alimentos. Las bebidas, azúcar, comida chatarra, golosinas y la sal. Es muy importante que todo esto esté en muy pequeña cantidad. Ahora, vamos a organizar los alimentos por grupos. Y tendremos a los alimentos constructores. El primer grupo van a ser los constructores, los que van a formar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Estos nutrientes son las proteínas. Y las proteínas las vamos a encontrar en las carnes blancas y rojas. En la clara del huevo, la parte blanca. Ojo con esto, la parte blanca del huevo es proteína. Legumbres, quesos y leche. Y si está la leche, todos sus derivados. Yogur, quesos y todos los productos lácteos. También, el siguiente grupo va a ser el grupo de los energéticos. Nos van a dar energía para hacer nuestras actividades diarias. Cuando queramos ir a una competencia, tengamos un partido de fútbol, de vole o lo queramos hacer, algo que requiera mucha energía, nos debemos preocupar de comer antes de eso carbohidratos. ¿Y en qué alimentos encontramos carbohidratos? Granos integrales, en el pan, pastas, arroz, miel, frutas dulces y hortalizas. Asimismo, tenemos los alimentos reguladores. Van a ser aquellos ricos en vitaminas y minerales. Y si se fijan, están en frutas, verduras, carnes, granos, productos lácteos, todos los anteriores. Vitaminas y minerales no entregan calorías, no entregan energía, pero sí son necesarios y están en todos los grupos de alimentos. Y estos, que están en menos alimentos, pero son igual de importantes, van a ser los alimentos ricos en nutrientes llamados lípidos o también los llamaremos alimentos de reserva. Van a estar presentes en aceites, quesos, cecinas, yemas del huevo, aquí está la parte maría del huevo, paltas, maní, nueces y almendras. Debemos consumirlos en menor cantidad, pero son igual de importantes, ya que son aquellos que nos van a dar energía cuando no estemos consumiendo carbohidratos. Cuando por alguna razón no nos estemos alimentando, nuestras reservas van a ser utilizadas para que nuestro cuerpo siga funcionando. Ahora, si nos comemos en exceso, empiezan estas reservas a acumularse y aumentamos de talla. Los lípidos son muy importantes en niños en el transporte de sustancias por todo nuestro organismo, además que recubren los órganos para su protección. Bien, mis pequeñines, esta semana la actividad es bien breve, deben realizar un DAT quiz. No deben enviarme fotografías, porque no hay materia que va a ser en el cuaderno, y es bien breve debido a que daremos esta semana y la próxima para que vayan poniéndose al día en esta asignatura o en aquellas en que estén atrasados. Ya, la idea es que terminemos junio con un 100% de participación en todas las asignaturas. ¿Les parece? Cualquier duda me escriben a paybar.puc.cl Un abrazo bien fuerte, cuídense mucho.